Ping Pong Bebé Tien Hola amigos, si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el Hospital de Tiburón Bebé. ¿Oh? ¿Hola? Doctor, los monos están saltando en la cama. ¡Oh no! ¡Saltar en la cama es peligroso! Tres monitos saltando en la cama. Se cayeron y se golpearon contra el suelo. ¡Au! ¡Eso dolió! ¡Oh no! ¡Monitos! ¡Vengan al hospital rápido! ¡Primer monito, por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me caí saltando en la cama. ¡Oh! ¡Mi cabeza! Te golpeaste la cabeza contra el piso. ¡Me da vueltas todo! ¡Estoy mareada! ¡Oh no! ¡Podrías caerte de nuevo! ¡Es peligroso! Así que te trataremos de inmediato. Amigos, ¡curemos al monito bien! Primero, tengo que revisar qué problemas tiene dentro de la cabeza. ¡Ok! ¡Voy a hacer una radiografía! ¡Te curaremos para que no te sientas mareado! ¡Genial! ¡Revisamos si todo está mejor! ¡Afortunadamente no hay grandes problemas, pero necesitas mucho descanso. ¡Vamos a ponerte un suero y debes dormir aquí un rato! ¡Oh! ¿Cuál de estos es el suero? ¿Será el primero? ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy mareada! ¡Oh! ¡Ese no era el suero! ¡Era un globo! ¡Lo siento! ¡Me apresuraré a ponerte el suero! ¡Oh! Monito, ¿cómo te sientes? Bueno, todavía me siento mareada y me duele la cabeza. Creo que también necesitas algo de medicina. Amigos, necesitamos encontrar una medicina con un remolino y otra con un rayo. ¿Pueden hacerlo? ¡Muy bien! ¡Toma! ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? Monito, dururú, durú, ahora estás, dururú, durú, mejor, dururú, durú, ¡ya estás bien! ¡Wow! ¡Ya no estoy mareada! De ahora en adelante ya no debes saltar en la cama. ¡Ok! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me caí saltando en la cama! ¡Au! ¡Mi cola! ¡Te lastimaste tu larga cola! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No te preocupes! ¡Ayudaremos a que te sientas mejor! Primero, haremos una radiografía para ver qué le pasa a tu cola. Voy a tomar una radiografía. Voy a tomar una radiografía. A la cuenta de tres, no te muevas. Uno, dos... ¡Aaah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! ¡Oh! ¡Estabas asustado! Esto no duele. Solo tomo una radiografía y listo. Ok, voy a tomar la radiografía. Uno, dos, tres. ¡Oh no! El hueso de tu cola está roto. Debe haber dolido mucho. Pondré tus huesos de vuelta en su lugar. ¡Buen trabajo! ¿Qué tal si tomamos otra radiografía para ver si los huesos están bien? ¡Guau! ¡Tus huesos están bien de nuevo! ¿De verdad estoy bien? ¡Claro! Vamos a mantener tu cola quieta con una férula para que sanes. ¡Cola asegurada! ¡Listo! Finalmente vamos a vendar la cola. ¡Guau! ¡Son corazones lindos! El enfermero quiere que te recuperes pronto, monito. ¡Jejeje! 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 Monito, duru, 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 tu larga cola, duru, 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 está mejor. Duru, 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 ya estás bien. Tienes que tener cuidado con tu cola mientras te recuperas. ¡Ajá! ¡Jejeje! ¡Ajá! 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 ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me caí contra el piso con mi trasero. ¡Ajá! 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 ¡El trasero de monito está azul! ¡Curémoslo rápidamente! ¡Ah! ¡Gérmenes puntiagudos! ¡Desinfectemos primero! Después, aplicamos la pomada. Ahora, pongamos una curita para que la herida no se empeore. ¡Mmm! ¡Pero tu trasero aún sigue azul! Vamos a poner una bolsa fría para que vuelva a estar rojo. ¡Hay dos bolsas de hielo! ¡Amigos! ¿Cuál deberíamos usar? ¡Muy bien! ¡Usemos la segunda! ¡Esa no era una bolsa de hielo! ¡Era jabón! ¡Perdón! ¡Te traeré una bolsa de hielo de inmediato! ¡Aquí! ¡Bolsa de hielo en camino! ¡Está fría! ¡Se curó rápido, ¿verdad? ¡El trasero de un mono es...? ¡Rojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El trasero du-du-du-du-du del mono du-du-du-du ya no duele du-du-du-du ¡ya estás bien! ¡Wow! ¡Incluso cuando bailo con mi trasero ya no me duele! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien, monitos! ¿Recuerden lo que les dije hoy? Y no deben... ¡Saltar en la cama! Amigos, cuando jueguen... ¡Diviértanse con seguridad! Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez. ¡Adiós! ¡Hola amigos! Exploran nuestros divertidos juegos en Ping Pong Plus. ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!